No, ni a el otro tampoco. Mira, una parejita de pichones que puse ahí a... Uno tiene un mes y pico y el otro no llega al mes todavía. Vamos a ver si como el mes. ¿Qué? Todavía. Como el 17 que cumple un mes. La de aparta ya. Mira, mira, como este le trae de picar, ¿no? Más viejo. El macho y una hembra. Para que se vayan con este umbranco se conozca. Mira, que tenura. Y después de estar hasta pendejo. Se cayó. Mira. ¡F must be虽生! Ya, 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 ya. ¡Nos vemos! ¡F must be虽生! Tragados. Qué cabrón, qué malo El otro de acá no come todavía la hembrita Creo que es hembra, como no se ve una manchita negra Es un ramonero eso, dale que se va a hacer tu mujer, pendejo Cuídala Mi nariz ha destacado él El primer tomequín que yo veo que pica y patea, como si fuera un gallo fino Si me ve la dueña, estoy aprovechando que la dueña está en el hospital Miren si lo voy a quitar ya, miren como es la pica, él no sabe, pero primero como él se pone ya para que lo acaricen, para que lo rasquen Wow